Cosi, con el lema de Somos Líderes, Somos Innovadores, Telemundo cerró con broche de oro la presentación de su programación con una tremenda fiesta amenizada por J Balvin. Y no todo es actuación con las estrellas de Telemundo. Les preguntamos qué tal le entran al reggaetón cuando llegaron a la fiesta de nuestra cadena que amenizó el reggaetonero colombiano. Toda la programación viene muy buena, de AMOS, de NBC y de Telemundo. Y esta noche de Rumba, con J Balvin. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, yo soy buenísimo, eso no es reggaetón, eso es trap. Mira, soy buenísimo. Aparte de 15 años, y otros de los programas que vienen fueron los que te dijeron, wow, bien me quiero ver esta. Yo creo que el mundial, todos estamos esperando el mundial, el fútbol, la pasión del fútbol. No me crees, no me quiero decirlo. ¡No, claro, claro! Contento por el momento que atraviesa J Balvin, nos dijo lo importante que es para él ser intérprete de la canción oficial de Telemundo del mundial de Rusia. Eres el encargado de amenizar esta fiesta del after party de Telemundo, vienes con toda tu energía. Súper, vengo con toda la vibra, con toda la vibra, que hablando de mi álbum que sale ya el 25 de mayo, así que pendientes. Estamos muy contentos de que tú seas el encargado de esta canción del mundial. Como buen latino, como buen colombiano, me imagino que tú creciste viendo el mundial y ahora tú eres la voz. Para mí es espectacular, es una gran oportunidad, soy muy agradecido con el público, con Dios, con el universo, y vamos a dar siempre la vibra positiva, por eso la canción se llama Positivo y estamos siempre aquí. Yo siento que contigo como que todo fluye, porque de repente vienes con X, luego sacas Ambiente, ahora Liam Payne, ahora estás con Zarnie Lennox, como que tú sacas una canción cada tercer día, ¿no? Parece, parece, sabes, pero sí, ayer me puse a pensar, pero gracias a Dios, estamos conectados con el universo y la gente le gusta la música, o sea, no la estamos sacando por una necesidad de, de, esta no funcionó, ¿qué tiraron? Al revés, como que esta funcionó, tiramos esta también, esta también, esta también. Y con tanto talento, nuestro conductor Jorge Bernal fue uno de los protagonistas de la noche cuando J Balvin le invitó a subir al escenario junto a otros espectadores, pero a diferencia de los demás, el cantante se adueñó del saco de Jorjito, Noche para el Recuerdo. Y sin duda fue una tremenda fiesta, y si ustedes creen que los artistas nos dijeron que sí les gustaba la música de reggaetón, solo por compromiso, déjenme contarles que yo vi a Lizzy, Carmen Villalobos, hasta la doctora Polo bailando reggaetón. La pasamos muy bien, y sin duda mucha gente se emocionó cuando vieron los adelantos de la serie de Menudo, obvio que todos están emocionados esperando el mundial, muchas cosas buenas sucediendo en Telemundo, por supuesto, esto es todo por ahora, hasta pronto. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de Rancho?